Nosotros estamos desde el 2009, la comunidad básicamente asocia e incluye adeptos del steampunk, también conocido como retrofuturismo o historia alternativa. Presenta la propuesta de que hubiera ocurrido si la electricidad nunca se hubiera masificado y hubiéramos continuado con la mecánica o la industria del vapor. Presenta esa idea mucho de lo que es la industria de los trenes y presenta una historia alternativa en que el artesano todavía es el centro de atención en cuanto a la creación. Hoy en día vivimos en un mundo artificial, muy desechable y muchos de los que son parte de la comunidad steampunk son artistas que recuperan ideas de antaño. Se identifican mucho con lo que hacen, se esfuerzan por producir cosas de gran calidad y eso es lo que nos identifica y nos representa a muchos. Muchas veces buscamos fuente de inspiración en literatura, grandes ejemplos son Julio Verne o Philip Pullman, sus trabajos se han llevado al cine, también existen trabajos como Steam Boy. Muchos de nosotros nos esforzamos por producir nuestros propios implementos y vestuarios, quienes no tienen las habilidades consultan con quienes sí los tienen y nos ayudamos entre todos para producirnos y poder generar cosas de gran calidad. Cuando se trata de encontrar materiales, nos las rebuscamos en ferreterías, tiendas de antigüedades, cosas que se venden por desecho. Muchas de esas cosas nosotros las recuperamos y le damos nueva vida. Ahora en la Comic Con presentamos el primer cortometraje que habíamos hecho. Es la primera vez que una comunidad steampunk hispanoparlante produce algo así. Yo soy diseñador gráfico, ayudé a producir parte del material para exponer hoy día en la Comic Con. Otro compañero, también el diseñador, hace lo mismo. Muchos explotamos nuestra área para aportar a la comunidad. La Comic Con nos ha parecido fantástica. Hemos tenido el privilegio de estar acá, de habernos mostrado al público, de haber recibido sus preguntas y su interés y nos sentimos muy conformes. Pueden meterse a Facebook, buscar Steampunk Chile, unirse a la comunidad y a partir de ahí hacer sus preguntas. Pueden contactarme a mí, pueden preguntar por cualquiera del grupo administrador y hacer sus preguntas y conocernos desde ahí.